Se abrieron las puertas del Congreso para el colectivo Marcha del Orgullo. A través de su cuenta de Twitter, Daniel Salaverri reiteró su apoyo a la libertad de expresión. El presidente del Parlamento autorizó que el colectivo LGBTI utilice la Plaza Bolívar del Congreso para realizar una manifestación pacífica este jueves 27 de junio, entre las 12 y 2 de la tarde. La solicitud fue presentada por los congresistas Alberto de Belaunde, Gino Costa, Marisa Glave, Mercedes Saraos, entre otros legisladores de diversas bancadas. Ellos pidieron que las voces de los miembros del colectivo LGBTI sean escuchados a fin de resguardar el enfoque de género y la lucha contra la discriminación por orientación sexual. Con esta actividad, los organizadores podrán convocar a los ciudadanos que deseen participar en la marcha que se realizará el 29 de junio, fecha en el que se conmemora el Día Internacional del Orgullo, LGBTI. Esta sería la segunda vez que un grupo realiza una manifestación en la Plaza Bolívar del Congreso. El pasado 24 de mayo, el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas logró el acceso para llevar a cabo una manifestación que fue aprobada por el presidente del Congreso, Daniel Salaberry.